Música Lamento, lamento boliviano Un día empezó y no va a terminar Ya nadie va a hacer a mí Oh, yo, 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 yo Baby, yeah Y no estoy aquí ¡Vamos! Correcho y nada Que mi corazón Y me brilla Y me brilla Y yo te amaré ¿Cuánto? Te amaré por siempre Venga, no te sentes en la cama Que los flacantes Te vas a trazar Y yo, 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 yo Y yo, 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 Llamaré por siempre Tiene la noche de ti en la cama Y en la mañana de mí me van a tratar Llamaré por siempre